En total se entregaron ocho premios y dos reconocimientos especiales. La gala se estructuró en dos bloques. En el primero se rindió homenaje a empresas colaboradoras y patrocinadoras, entidades deportivas, técnicos y otros agentes. En el segundo se premió a los mejores deportistas, tanto masculino como femenino, en deportes individuales y colectivos, para finalizar con el galardón a una vida dedicada al deporte. En el preámbulo se realizó una mención especial a dos entidades que cumplen 10 y 50 años de su fundación, respectivamente. Por un lado el Club Natación San Roque, fundado en 2006, y por otro el Club Deportivo San Roque, que alcanza su madurez cumpliendo 50 años en este 2016. Por ello se felicitó a ambas entidades representadas en la gala por sus presidentes. Por orden de concesión los premios han sido para el premio a la mejor entidad colaboradora en el mundo del deporte sanroqueño en el año 2015, fue para la empresa municipal multimedia Radio Televisión Municipal. El mejor club deportivo del año 2015 fue para el Club Natación San Roque. El mejor centro docente con labor en el mundo de actividades físicas y el deporte del año 2015 ha sido el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Almenara. El mejor acontecimiento deportivo del año 2015 fue la tercera edición del triatlón San Roque 2015. El mejor deportista revelación del año 2015 fue Manuel Gómez García. El técnico deportivo del año 2015, José Antonio Duarte Sastre, director técnico de la Escuela Deportiva de Natación. La mejor deportista sanroqueña del año 2015 fue María Parra Luque. El mejor deportista sanroqueño del año 2015, Juan Diego Molina, conocido futbolísticamente como Stoikov. Mención especial al Club Deportivo San Roque por el 50 aniversario de su fundación y el premio especial Una Vida Dedicada al Deporte se otorgó a José Menamateo. El concejal de Deportes, Antonio Navas, señaló al inicio de la gala que se rendía homenaje a lo mejor del deporte sanroqueño. Una referencia no solo por los logros de nuestros deportistas, que son muchos, sino sobre todo porque cada día son más los niños y niñas que se incorporan a la práctica deportiva, de manera que el deporte es ya algo imprescindible en sus vidas. Este debe ser nuestro mayor objetivo. Desde el Ayuntamiento ponemos todo lo que está en nuestras manos para alcanzar ese logro. En el presupuesto municipal de este año se ha incluido una partida de casi medio millón de euros para inversiones con las mejoras de las instalaciones deportivas, tanto en el casco como en sus barriadas. Además, se está haciendo una apuesta importante de cara a los Juegos del Estrecho que acogemos este año en San Roque el próximo 4 de junio. Pero, como he dicho antes, lo más importante es facilitar la práctica del deporte entre nuestros niños y jóvenes. Ya hemos iniciado en Puente Mayorga la red de espacios deportivos abiertos que va a cubrir también todo el municipio y que tiene como principal objetivo que los niños con sus amigos se reúnan cerca de sus casas para jugar sin impedimento y a la hora que lo deseen, al balancesto, al fútbol o a lo que quieran. En este sentido, queremos que los recintos feriales, que no se usan durante la mayor parte del año, sirvan también para albergar estas pistas abiertas las 24 horas del día. Es importante también el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento en las 15 escuelas deportivas de base en las que destina este año 90.000 euros. Un esfuerzo que nos está dando unos frutos maravillosos y no tanto por las medallas que cada semana nos traen a San Roque, sino porque sumando los alumnos de estas escuelas y los que practican fútbol en los distintos clubes, el número de practicantes asciende a 2.000. Precisamente, hemos incrementado también las partidas destinadas a clubes deportivos y a deportistas individuales federados, que han pasado de 25.000 euros el año anterior a 30.000 en este año. Pero todo este esfuerzo, y aquí es donde quiero hincapié, en que todo este esfuerzo y organización se quedaría en nada sin el trabajo diario de los entrenadores, de los monitores y directivos de los clubes. Una labor que siempre les cuesta tiempo y en la mayoría de las veces también hasta dinero y cuyo mayor premio es el éxito deportivo de sus pupilos. Y ya para terminar, no puedo finalizar sin agradecer a las familias, el apoyo y el gasto, y los desvelos que les ocasionan que sus hijos o sus niños hagan deporte. Agradecer a esos padres y a esas madres que hacen de taxi en medio equipo. Los que no faltan a un partido ni a una competición, por muy lejos que se disputen. Los que animan a los pequeños a ir a entrenar cuando se ponen remolones. Los que entran en la directiva para echar un cable y a pesar de los dolores de cabeza que os tienen a cambio. Pido un fuerte aplauso para los padres y para las madres, que son muy grandes. Los galardones fueron entregados por los distintos concejales de la corporación, encabezados por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, quien pronunció el discurso con el que finalizó la gala. También durante el año 2015 destacaría otra inversión fuerte que suma más de 750.000 euros entre las tres, que ha sido la apuesta por renovar tres instalaciones deportivas, tres campos de fútbol, como son los de Manolo Mateo en Puente Mayorga, como es el Alberto Umbría de la Estación de San Roque y como es el campo de la Unión en Guadiaro. Tres inversiones que se han podido desarrollar, con algo más de 200.000 euros cada una de ellas, y que están ya a disposición, a pesar de las distintas dificultades de su ejecución, a disposición de los distintos clubes deportivos de esas barriadas. Y hemos realizado, hasta sumar esos dos millones de euros, otras muchas instalaciones deportivas, no solo pensando en los pequeños y las pequeñas, sino también en nuestros mayores, aquellos que, como Pepe Mena, están siempre ligados al mundo del deporte y que quieren seguir realizando una vida saludable. Y hemos realizado en este año 2015 una apuesta porque el municipio, en su totalidad, el conjunto de todas las barriadas, de todos los núcleos, cuente con un parque para mayores, como se le dice, que no es otra cuestión, que una serie de aparatos para practicar ejercicios saludables que les permita tener un envejecimiento activo. Por tanto, en la delegación de deportes, en este caso con el apoyo de la delegación de asuntos sociales, siempre también va a realizar esa apuesta. Hemos concluido la red municipal de parques para mayores en este año 2016 en la barriada de Guadarranque, pero al final del 2015 nos permitió también inaugurar en San Enrique, en Torreguadearo, en Cuatro Vientos, que también hemos realizado esa inversión. Y seguiremos mejorando nuestras instalaciones deportivas al ritmo que marquen los presupuestos generales del Ayuntamiento, que no son más que los que administramos. Administramos vuestros recursos, administramos vuestros impuestos y tratamos de satisfacer todas las necesidades. Y vamos a seguir en este año 2016 con una inversión aproximada de un millón de euros en distintas actuaciones deportivas que vais a poder disfrutar en los próximos meses. Espero y deseo que esas nuevas instalaciones deportivas pues permitan el desarrollo no solo de los éxitos deportivos, sino lo fundamental que tiene la práctica del deporte, que es el trabajo en equipo, el espíritu de superación, la dedicación, el sacrificio para conseguir las metas, que es también el principal reto que tiene la delegación de deporte y el gobierno municipal, que es educar con esos valores.